La candidata se va consolidando porque la ven como una candidata no solo con congruencia y con compromiso. Hay que dejar claro que las y los candidatos de Morena todos vienen de ese partido político. Ustedes analizan de dónde viene la candidata Laura Fernández, viene de una coalición con Morena. ¿De dónde viene Iván Lomena? Venía de un PT. ¿De dónde es la candidata de Morena? De Morena Verde y un partido político que tiene registro local. Entonces la única candidata que verdaderamente es un contrapeso para lo que está haciendo Morena es Lerdy Hendrix. Eso es lo que convocamos a los ciudadanos a reflexionar. Nosotros tres candidatos son lo mismo. Aquí está nuestra candidata y ahora nosotros haríamos limitación. Yo creo que si lo importante es ganar Quintana Roo, yo creo que la candidata del PAN y del PRD y sus aliados se debería de sumar a la campaña de Lerdy Hendrix para tener una mujer fresca, sólida, limpia, con trayectoria, que puede ganarse la confianza en los ciudadanos. Así que nosotros seguiremos caminando. La invitación está abierta. Podemos construir un gobierno de coalición que encabece Lerdy Hendrix. Los invitamos a participar, invitamos a los ciudadanos. Esa es la invitación que les haríamos, pero Lerdy sigue firme hasta el final. Vamos a trabajar juntos y vamos a ganar esta elección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!